Buena actuación de Israel en segundo ensayos de Eurovisión. Continúan los ensayos en el MIS Arena de la ciudad inglesa de Liverpool. Esta mañana ha empezado la segunda jornada de pruebas donde los seis restantes países que componen la primera semifinal y los primeros cuatro de los dieciséis que componen la segunda pisaran por primera vez el escenario del recinto británico. A continuación, se dará un breve resumen de las actuaciones. Israel ha sido el primer país en subirse al escenario con Noah Kirel y su tema pop-dance. Unicorn. El país de la estrella de David ha traído hasta la ciudad inglesa una enorme caja con luces de LED, donde la cantante se sitúa, mientras, una cámara gira a su alrededor. Además, la representante israelí es acompañada por un cuerpo de baile, formado por cinco bailarines. Al final de la actuación, la artista se marca un dance break, al puro estilo Chanel del año pasado, en el cual se desprende de su ropa para quedarse solamente en lencería. Israel, ganador del festival en la edición del 2019, volverá a intentar conseguir el pase para la ansiada final. Tras el intento fallido, el año pasado, con Michel Ben David y su I.M., el siguiente país en ensayar ha sido Azerbaiyán, representado por el dúo Tural Turanx y la pieza pop-rock al estilo de los Beatles. Tell me more, cuéntame más. Ataviados con unos trajes, respectivamente de color amarillo y de color berenjena. Y con camisetas que llevan unos estampados retros, el dúo actúan solos en el escenario subidos a una plataforma con forma de corazón. La exrepública soviética que ganó el certamen en el 2011, intentará volver a la final. Tras conseguir el año pasado la posición 16 con Nadir Rustam Lee y la balada Fade to Black, tras Azerbaiyán ha llegado el momento de Chequia representado por el grupo femenino de la Aspesna que propone un tema pop alternativo cantado en inglés, checo, búlgaro y en ucraniano y que lleva por título My Sister's Crown, la corona de mi hermana. Vestidas con unos monos de color rosa pálido, muy diferente a los que llevaron en su preselección nacional, cuyos pantalones han decidido poner un mensaje de empoderamiento femenino, berre not your dolls, no somos tus muñecas. El país centroeuropeo intentará volver a formar parte de la final del sábado, después de haber alcanzado, en la pasada edición, la posición 22 con la pieza Dance Lichov. El último país en actuar, antes del descanso, han sido los Países Bajos, que proponen una balada escrita por Duncan Laurence. Ganador del certamen en el 2019, Burning Daily Licht, Ardiente Luz del Día, cantada por el duo formado por Mia Nicolai Nidai en Cooper. La delegación neerlandesa ha traído hasta Liverpool un pequeño escenario rotatorio, donde los artistas cantan uno frente al otro, mientras los focos de fondo les ilumina, creando una atmósfera muy intimista. El país de los molinos de viento, intentará repetir la experiencia de estar en la final. Después de haber ganado en 2019 y quedar en un décima posición el año pasado en Turín con S10 y la balada cantada en idioma neerlandés de Diepte.